Los focos LED son extensiones de foco que consumen aproximadamente, digamos, si yo tengo una extensión de 100 foquitos, estará consumiendo como 40 centavos. Veamos, una extensión de 100 focos de LED, 40 centavos. Una extensión tipo lágrima, lluvia, esta que ustedes ven a ver, estará consumiendo como 1,20, 1,50 en el mes. Cada extensión de 100 focos. Y uno de los foquitos pequeños que teníamos antes, que eran de 15 watts, estos foquitos podrían estarle consumiendo en el mes de diciembre 45 dólares. Y si es el foco grande, que quiera donarlo bien, entonces estará pagando 75 dólares. Entonces, esto para que tengan una idea de cuando usted va a comprar su foquito, ¿qué va a comprar? O compra los LEDs, que es lo más eficiente, o compra tipo lágrima, que sería lo siguiente, más eficiente. Después nos iríamos a los focos pequeños, ¿verdad? Que son de 15 watts. Y después al foco grande, que son focos de 25 watts. Así que cuando usted va a hacer su elección de foco ahora, acuérdese que mientras más watts o más vatios o más potencia tenga cada foquito, entonces usted va a pagar más en cuanto a consumo. Lo otro que le puedo recomendar allí es que si usted va a comprar los focos que se van uniendo uno con otro, ven que tiene un enchufe y al final tiene una toma para que ella enchufe otro, que tenga cuidado en no sobrepasar la capacidad de extensiones que usted puede conectar o cantidad de extensiones de foco que puede conectar en estos foquitos. Porque eso no es interminable. Generalmente las extensiones que usted compra de foco le dice más o menos un límite en cuanto a la cantidad de focos o de extensiones que usted pueda tener allí. Y eso ocurre así es porque puede ser que el cable o la extensión se caliente porque está sobrecargada. Si usted tiene una extensión que se calienta, el cable mismo, usted siente que se calienta cuando está en uso, eso significa que usted está sobrecargando esa extensión. Por lo cual entonces debe utilizar una extensión más grande. En el caso de que sean foquitos, está poniendo demasiadas extensiones en un mismo junta. Entonces debe distribuirla. Por ejemplo, si usted estaba conectando seis extensiones, seguramente que la va a sobrecargar. Entonces usted lo que hace es que nada más conecta tres y usa otra y conecta tres más. La divide. Agarra una de seis y la divide en tres. Y eso así evita que usted sobrecargue las extensiones. Acuérdese que siempre un calentamiento en la extensión le está indicando a usted que está sobrecargando esa extensión. Por lo cual debe, en el caso de que fuera una extensión para llevar luz a unos foquitos, cambiar la extensión a una extensión más gruesa. Y en el caso de que esté uniendo una extensión de foquito con otra, significa que no debe unir más extensiones a esa que ya tiene bastantes focos. Dentro del universo de condiciones, situaciones normales que se dan dentro de la razón de consumo, existe un elemento muy importante e interesante denominado o conocido como garantías. Este es un derecho, esta es una provisión otorgada por la ley de los consumidores que efectivamente realizan actividades de consumo con comerciantes o proveedores de cualquier naturaleza. Se entiende por eso que todas las razones de consumo, a nivel de todas las operaciones que se hagan, ya sea por adquisición de bienes o de servicios de cualquier naturaleza, ya sea a nivel domiciliario, a nivel comercial, de cualquier clase, ya sea compra de artefactos de los domésticos o adquisición de un vehículo, motor, de cualquier clase, tiene de por sí y para sí, por mandato de la ley, un contenido implícito de garantía. Este efectivamente es un derecho que se otorga para que usted como consumidor pueda reclamar frente a cualquier comerciante o proveedor que le haya surtido un bien o un servicio, que este bien o servicio le sea reparado, le sea nuevamente suministrado, de forma tal que su dinero no se pierda. Se entiende por sí que todas las razones de consumo, que todas las operaciones donde usted adquiere un bien o le suministra un servicio, tienen para sí y por sí efectivamente una garantía. No hay bien, no hay servicio oponible en el mercado pertinente de la República de Panamá de derechos de consumo que no esté aparejado, que no esté cobijado por un derecho natural a una garantía. Es esa garantía la que le otorga a usted el derecho de que si el bien en general no funciona o no sirve y se trata de un bien nuevo de recién adquisición que usted no ha podido utilizar, tenga de por sí usted el derecho de pedir inmediatamente que el bien le sea reemplazado por otro, igual condición, característica y valor. Y si no es posible reemplazárselo, automáticamente adquiere usted el derecho de que este bien le sea sustituido por un dinero líquido en función del cual usted pagó. De forma tal que si el bien no es posible repararlo, pero en reemplazarlo automáticamente se le entrega de su dinero. En otras condiciones, en otro contexto, si el bien es de aquello que usted compró, lo utilizó en forma continua por un tiempo y de pronto, sin que usted haya generado un tipo de mal que haya permitido que se dañe por su uso en forma displecente o no correcta con las instrucciones del propio bien, usted tiene derecho automáticamente que el bien le sea efectivamente reparado dentro del contexto general que la ley marca. Si no es posible su reparación, automáticamente también tiene hecho que el bien le sea reemplazado por otro, igual es condición, característica, precio y calidad. Y si al final del día el bien no es posible repararlo ni reemplazarlo por un bien de similar condiciones, de forma inmediata el proveedor, el comerciante, tiene el deber de darle su dinero líquido sin que le den una nota de crédito ni ningún otro tipo de excusa y que ese dinero efectivamente se lo entreguen de manera inmediata frente a la condición cierta de que el bien no es reparable ni el comerciante o proveedor tiene en stock un bien de similar condición o característica. Esta condición, este derecho, también es automáticamente aplicado o aplicable frente al suministro de servicios en general, a los cuales también la ley cobija con garantía plena para todos los efectos. Cuando un bien que hemos adquirido no funciona, es decir, la garantía no le da, no funciona por causas al fabricante, por ejemplo, durante el periodo que nos dan de garantía, porque el defecto vino ya, vino con un defecto de fábrica que se dice, bueno, el proveedor está obligado a garantizarnos el funcionamiento. En su defecto está en la obligación de reparar el mismo bien. Todas estas garantías en materia de reparación también funcionan y son aplicables a los servicios de reparación en general, porque muchas veces nosotros enviamos a reparar un aparato y dicen que nos lo repararon y cuando lo llevamos a la casa efectivamente no funciona. Ese servicio de reparación también tiene una garantía. Además, tenemos que tener claro como un consejito o como un dato que le damos a los consumidores. En Panamá, el proveedor, que es el que nos vende a nosotros, el proveedor que nos vende a nosotros, no nos puede ofrecer menos garantía que la que da el fabricante original del producto. Así que tenemos que estar claros en eso, porque podemos encontrarnos con un aparato que nos vendieron que tiene o nos dan menos garantía que la que ofreció el fabricante. Ahora, en el universo de las garantías existe algo denominado garantía legal. Este es efectivamente un sustrato del decreto ejecutivo que reglamenta la ley de personal consumidor y que nos otorga a todos los consumidores el derecho pleno de que en cualquier caso, de que si no se hubiese expresamente otorgado una garantía en el documento constitutivo del contrato, en la factura o cualquier otro documento anexo al bien que adquirimos, por derecho propio, todos los consumidores tenemos el derecho de gozar, valga la redundancia, de un periodo mínimo de tres meses de garantía legal. Esto no quita, u oxta, que efectivamente el proveedor pueda disponer de un periodo de garantía inferior a los tres meses que citamos como garantía legal. Y tampoco quita la posibilidad, como ocurre en muchísimos casos, de que el comerciante, el proveedor, disponga de buena forma, bajo la voluntad del propio consumidor, que la garantía sea extendida a un periodo mucho mayor o que el bien venga efectivamente con una garantía mucho más grande que los tres meses. Esto sin perjuicio de que si el bien viene con una garantía extendida, una garantía mínima superior a los tres meses, que para los efectos haya otorgado el fabricante o el exportador, la garantía que rige a favor del consumidor es efectivamente la garantía mayor a los tres meses. De allí, que si en principio el consumidor adquiere un bien y no tiene ningún tipo de referencia legal o por parte de la factura o por parte de otro documento anexo que diga, que exponga cuál es el periodo de garantía, de por sí y para sí, el periodo de garantía legal sería de tres meses. Si, en efecto, el bien trae una garantía del extranjero emitida por parte del fabricante, sea local o fuera del país, automáticamente el periodo de garantía es el mínimo otorgado por el fabricante que supere los tres meses. Ahora, reiteramos, esto no quita el derecho del proveedor a extender, a imponer una garantía inferior a los tres meses para todos los efectos. Y es que si dentro del periodo de garantía los aparatos, los artefactos, y eso incluye automóviles también, los bienes no funcionan adecuadamente, ¿verdad? Y el proveedor se niega entonces a cumplir con lo que dice la ley en materia de garantía, con sus obligaciones. Nosotros tenemos siempre a dónde acudir. Podemos acudir a la Codeco, podemos acudir a los juzgados municipales de protección al consumidor, en donde tenemos la garantía también de que podemos ir sin abogado, de una forma gratuita, en procesos un poco abreviados, ¿verdad? Entonces, si el bien que nosotros estamos reclamando que no le funciona bien, que no nos quieren reconocer la garantía y entonces su costo es inferior a los 2.500 válvulas, tenemos entonces, recuerden, acudir a la Codeco o a los juzgados municipales de protección al consumidor. Lo importante es que los consumidores tenemos a dónde acudir y a dónde reclamar en caso de que los proveedores sean reacios o se nieguen a cumplir los términos de la garantía de un producto que no funciona eficazmente. Esperamos que esta nueva experiencia dentro de esta nueva temporada del programa haya sido de su gusto, rogándoles que por favor entren a nuestro sitio web, tanto de Ipadecu como de Uncurepa, pidiéndoles encarecidamente por favor que nos ayuden a mejorar este programa con sus aportes, con sus comentarios, con sus sugerencias, con sus críticas, con todas las observaciones que tengan en nuestras redes sociales, tanto de Uncurepa como de Ipadecu en Facebook y en Twitter. Por favor, ayúdenos a través de su comentario por vía de nuestro sitio web, por vía de nuestros emails, a poder mejorar efectivamente el contexto, el fondo y contenido de este programa que está dedicado a ustedes y que quiere convertirse en una calaya de defensa de los derechos que los consumidores tenemos de manera natural desde el momento en que nacemos hasta el momento en que pasamos a mejor vida. Esperamos poder contar con ustedes en la próxima emisión de este programa, saludándoles de este programa, de esta vitrina de educación al consumidor y dándoles gracias por el tiempo y la oportunidad de compartir con ustedes este momento de instrucción a favor de los consumidores. Muchas gracias. 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 Gracias.